Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la zona de juego y bueno, tenemos invitadas especiales, el equipo de fieras, dos de sus integrantes, Ceci Gómez, bienvenida, y también Yuriko Serra. Hola, gracias. Bueno, pues acaban de terminar temporada, estuvieron participando ahí en la WFL, Women in Football Engineering. Tuvieron este cierre de esta temporada regular, este fin de semana. Platíquenos cómo les fue en este torneo. Lamentablemente no les alcanza para llegar a playoffs, pero sin duda alguna es una gran experiencia. Y este primer torneo en forma. Sí, claro. Bueno, no nos alcanza para llegar a playoffs, pero conformamos un equipo, conformamos una organización, Fieres Linger y Futbol está ahora ya más conformado. Tenemos jugadoras ya preparadas, que ya tuvimos una temporada y eso es algo muy importante para el crecimiento de una jugadora y de un equipo. Entonces, de eso es de donde nos agarramos para seguir con el proyecto de Fieres Linger y Futbol. Si nos puede platicar, ¿cómo les fue la temporada? Lamentablemente, insisto, en este partido sufren la derrota y no les alcanza para playoffs, pero ¿cómo les fue en el torneo, en el desarrollo del torneo? Fíjate que nos fue muy bien. Estamos muy contentas, la verdad. Estamos muy orgullosas porque fue nuestro primer partido, perdón, nuestro primer, ahora sí que juego de temporada. Y estuvimos muy contentas porque en los marcadores se ve, empezamos realmente con unos marcadores muy bajos, empezamos a subir y terminamos demasiado bien. Estamos muy contentas a pesar de que a lo mejor no fue el resultado que todo mundo quiere ganar, pero realmente yo creo que ganamos más de lo que nosotros esperábamos. Fue realmente gente que creyó en nosotros, patrocinadores, prensa, familia, equipo, coaches. Yo creo que fue, nuestro primer resultado fue maravillosamente para todos y se ve y se siente el apoyo. Sobre todo el ánimo, ¿no? A lo mejor, insisto, esa parte de que no se tiene el resultado satisfactorio, pero realmente se empieza a conformar el equipo, ¿no? Si nos pueden platicar del equipo en sí, ¿quiénes son sus jugadoras, de dónde son, cuántas forman parte del equipo? Bueno, nuestras jugadoras van desde los 18 años hasta los 41. Son mujeres trabajadoras, estudiantes, profesionistas. La misma Yurico, que era patrocinadora y ahora es jugadora y ahora es socia. Ya no es solo Ceci, es Yurico, es Luz Helena y es el licenciado Mario Ramírez Pérez. Entonces, somos un equipo administrativo que está a cargo de todo el equipo. Las jugadoras las hemos estado preparando en el gimnasio, en One Fitness, las hemos estado preparando en el campo con nuestros dos coaches que tenemos, el ofensivo y defensivo, que sería Luis Miguel Díaz y el coach Lalo. Y, pues, tenemos dos jugadores franes, una de Irapuato, que es Hillary, y tenemos a Leti, que es de Celaya. Y, pues, somos muchas y somos más ahorita. Ya hay muchas niñas que nos escriben a la página y quieren ser parte. Ahorita, pues, estamos tratando de hablar algo muy importante que ha sido nuestro trabajo con ellas de manera personal. Es decir, en su autoestima y en su... digamos, esto es mucho de imagen, ¿no? También, aparte de jugar fútbol americano, también conlleva la parte de la imagen y en esa de la que con Yurico trabajamos. O sea, aparte de, digamos, de tener la actividad deportiva, también trabajan con el cuerpo, ¿no? Más allá de tener, pues, un buen cuerpo, sobre todo, pues, con el aspecto de la salud, ¿no? Sí, así es. Tenemos, es uno de los requisitos, tener un IMC dentro de algunos parámetros. Y, bueno, de hecho, en la fanpage de Fieras acabamos de hoy de publicar realmente uno de los logros, de los grandes logros que se ha tenido como jugadora pertenecer a este equipo, es lograr muchísimas metas. Más allá de un juego, de una buena jugadora, pues, dentro de es lograr el IMC, cumplir con los lineamientos de la WFL. Realmente no es nada fácil, no cualquiera, pero lo logramos, lo logramos, sí. Lo logramos y, bueno, como te mencionábamos, es un trabajo enormemente y más de cada una de las jugadoras que somos, el compromiso, la entrega y realmente la dedicación, porque sí es, pues, yo creo que es la mayoría del tiempo, ahora que estuvimos en temporada, de dedicarle al proyecto a tu persona, a ir a los entrenamientos, a sacrificar infinidades de cosas personales para estar con el proyecto y yo creo que los resultados son muy, muy, muy gratificantes para todas. ¿Cómo hacerle con el resto de las jugadoras? Porque, por ejemplo, con ustedes, a lo mejor ya que sienten un poquito más el proyecto, que ya saben más de esto, pues, la disciplina es más constante, ¿no? Pero con las muchachas que recién van llegando con ustedes, ¿cómo hacerle para trabajar sobre todo en el aspecto de la disciplina, de la constancia y sobre todo de la mentalidad? Es complicado, aparte las mujeres ya somos complicadas, somos muy complicadas, mujeres a cargo de mujeres todavía más complicado, mujeres encargadas de mujeres y que aparte juegan fútbol americano y tengan que tener disciplina y tengan que tener condición física, o sea, todo eso, como dice Yuriko, la verdad que no cualquiera. Ha sido todo un reto sacar y mantener a Fieras, Linger y fútbol, pero sí es importantísimo que las mujeres sean decididas. Primero que tomen la decisión, que se preparen, pero sobre todo que sientan que Fieras es parte de ellas. Si no lo sienten, si no se sienten parte de, creo que va a ser muy complicado. Yo creo que en cualquier ámbito, cualquier cosa que quieras, si no te sientes parte de tu equipo, pues va a ser muy complicado que cumplas, ¿no? Y entonces, hasta el momento creo que tenemos un grupo de mujeres muy comprometidas. Y cada vez que van llegando realmente se identifican con nosotros y creo que hasta nos llegan las mujeres correctas. No sé por qué, pero así ha sucedido. Perfecto. Ahí vemos algunas imágenes, ya vemos de la exigencia que se tiene, ¿no? Esta parte, más allá de jugar, por supuesto, en lencería, pero sobre todo la exigencia que se tiene, ¿no? Vemos el esfuerzo que tienen todas y sobre todo la pasión que se ve al momento de estar sobre el emparrillado, ¿no? Sí, fíjate que sí, más allá de, bueno, las exigencias que nos marcan, pues de mantener un físico saludable, la exigencia, pues repetimos, no cualquiera, la verdad, los golpes están demasiado duros adentro. Pero yo creo que, como dijo Ceci, cada quien llega a donde está y creo que la persona que llega con nosotros está en el lugar adecuado porque todas nos une algo. No sé que sea algo en común a todas y nos mantienen juntas. Y sí hemos tenido bajas en el equipo de algunas jugadoras por varios motivos, pero pues por algo se van, gente va, gente viene y las que estamos y permanecemos hoy realmente es un equipo muy, muy bonito. Y como mencionas, realmente el reglamento o la disciplina que nosotros exigimos a la gente nueva, sí en un principio que se ingresa, sí se les menciona cuáles son los requisitos que se deben de cumplir. Y ahorita, ¿qué sigue con el equipo? Porque, bueno, termina esta temporada donde, bueno, por supuesto, sacan mucha experiencia. Ahorita hay que, por supuesto, seguir trabajando con las chicas que están en el aspecto que ya comentaban, sobre todo de la salud. Pero en el plano deportivo, ¿qué es lo que viene para ustedes? Pues vamos a reorganizar todo nuestro plan deportivo con Yurico, con los coaches, a conformar nuevamente todo este plan. Vamos a buscar y necesitamos obviamente partidos de pretemporada, los necesitamos para seguir preparando a todas las chicas que vienen para cuando ya nuevamente estemos con WFL, que es la liga nacional en la que nosotros siempre vamos a permanecer, pues ya estemos preparadas todas, ¿no? Y pues también para que ustedes también sigan viendo actividad con nosotros, con fieras y que vayan a ver juegos porque ya todo el mundo quiere que hagamos otro juego. Juegos y va a haber, juegos y va a haber. Y sobre todo también la parte de la llegada de nuevas jugadoras, ¿no? Sí, así es. En ese sentido, ¿cómo le pueden hacer las chicas, las mujeres interesadas para que puedan incorporarse a este equipo? Es directamente en la página, en la fanpage, mandar sus, bueno, que están interesadas un inbox y nosotros ya las comunicamos para darles el procedimiento y el requerimiento que necesitamos para, pues para, es una pequeña entrevista, fotos, por ahí varios como pruebas físicas y si aclaramos, no se necesita llegar con un cuerpazo, con una experiencia, no, en mi caso yo no sabía jugar fútbol, no sabía nada. Entonces, todo lo he estado aprendiendo, me falta mucho, pero no es necesario tener una figura excelente, saber, no, no, no. Cualquier persona puede llegar con nosotros y tenemos un plan de trabajo que todavía nos queda mucho tiempo para poder desarrollarlo, en donde llegamos a nuestra meta, aprender a jugar. Entonces, en la fanpage, escríbanos para que sean bienvenidas al equipo. Sobre todo que no es un grupo de mujeres en específico, ¿no? Así es. Están a cualquiera. A cualquiera. ¿Qué edad es? La edad, sí, la edad es de 18 años. Por ejemplo, si hay niñas que aún no tienen 18 años, pero van a cumplir 18 antes de febrero del año que entra, sí pueden entrar con nosotros a la liga y se pueden preparar desde ahorita. Porque, por ejemplo, hay muchas niñas de tocho que he sabido que quieren entrar, pero hasta que no sean mayores de edad pueden jugar. Y la mayoría, pues, es 40 a 41 años. De ahí en más, cualquiera puede llegar con nosotros, entrenar con nosotros, prepararse y, pues, entrar al roster de fieras. Perfecto. Pues, muchísimas felicidades por este torneo. También, por supuesto, por el compromiso que se muestra. Y también, pues, precisamente con ese compromiso social, ¿no? También de esta parte, con las chavas, que mejoren su salud y, sobre todo, que se sientan bien consigo mismas, ¿no? Entonces, pues, les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Gracias. No, pues, muchas gracias. Bueno, pues, ahí está el equipo de fieras, que, insisto, termina su temporada en este fin de semana. Pero, bueno, pues, estarán al pendiente para los próximos torneos venideros. Y que, bueno, pues, para que se estén al pendiente de la participación del equipo de fieras. Fue Ceci Gómez y Nico Serrano. Mi nombre les fue Luis Omar Morales. Y vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la revista de la hora. Gracias.